Más grande, ¿cómo te va? 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 ¡Gracias! 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 ¡Haga la danza de la victoria! ¡La danza de la victoria! ¡Gracias! ¡Qué energía! ¿Yo no puedo correr? ¡Puedo correr la piedra! ¡Puedo correr la piedra! ¡Puedo correr la piedra! ¡Por el cansar! ¡Fue la caminata de la piedra de este fin! ¡Espero que les haya gustado! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Chao! ¡Gracias por seguir a FicoFam! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Y verlos en los próximos caminatas! ¡Ya estamos llegando a final del año! ¡Y tenemos una sorpresa preparada para todos! ¡Un nuevo paseo! ¡Espero que les haya gustado! ¡Que les bendiga! ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse y denle like! 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 ¡Suscríbanse y denle supers en nuestro pareja!